¡Magallón! ¡Ja, ja! ¡Solidero! ¡Menséala! Hoy vengo bien decidido a cantar esto bien, garachón Quiero que con Magallón se mueva mi quente con mi sabor Esa mujer hermosa demuestre cómo se sabe mover Y que los hombres del mundo bailando y gozando las quieren ver ¡Cachetea, chiquitito! ¡Magallón! ¡Otra vez! ¡Arrecha! ¡Baila, baila! ¡Ey, ey, ey! ¡Cachetea, mami! ¡Cachetea! ¡Cachetea, mami! ¡Cachetea! ¡Cachetea, mami! ¡Cachetea! ¡Cachetea, mami! ¡Cachetea! ¡Cachetea, cachetea! ¡Cachetea, cachetea! ¡Cachetea, cachetea! ¡Cachetea! ¡Cachetea, mami! 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 ¡Cachetea! Hombres, mujeres, niños y uno que otro que otro puñal Bailen con Magallón este ritmo sensacional Miren esa nira como se venía y cachondía Quiero que sigan bailando con este ritmo que pendeja Cachetea mami, cachetea, 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 ¡Vencéalo! ¡Vencé! La cadera Lo que quieras